Presenta Por primera vez a mí No me pude controlar Hasta me puse a pensar Que sería para mí Es una bella mujer Con figuras de sirena Y su hermosa pie morena Cabellos blancos hasta ahí Y ya no sé qué voy a hacer ¿Por qué me llorará? Música 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 Ya esperé, si esta te caiga por ahí, la mejor compañera populeta hebra, que la blanca es mi tan negra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!